A lo largo de los años, científicos de todo el mundo han intentado responder una pregunta. ¿Por qué la Tierra varía su órbita alrededor del Sol y no queda siempre fija? En efecto, cada cierto tiempo la órbita de la Tierra se alarga un 5% y hasta hoy en día nadie sabía exactamente qué lo causaba y cuáles eran las consecuencias exactas de este fenómeno. Tampoco se sabía desde hace cuánto tiempo ocurría. Pero un extenso estudio de años de duración ha concluido al fin y los datos son tan increíbles que cuestionan grandes creencias científicas de la actualidad. Muy buenas y bienvenidos a Dar un paso más en la búsqueda de la verdad. Bueno, hoy os quería mostrar un estudio que la verdad yo creo que es uno de esos estudios que merece la pena investigar, ya que confirma, a la vez que desvela, que muchas de las nociones actuales están todavía equivocadas y que nos queda, la verdad, mucho que estudiar respecto al clima. Os explico, empecemos por la órbita de la Tierra. La órbita de la Tierra es elíptica, pero cada cierto tiempo se hace más circular, de manera que varía un parámetro, un parámetro que se llama excentricidad. Este parámetro varía más o menos un 5% cada 400.000 años. Los científicos ya sabían que esto ocurría desde hacía más o menos unos 50 millones de años. Ahora se confirmó que ocurre desde hace al menos 215 millones de años. Los culpables de que a la Tierra le ocurra esto son ni más ni menos que dos planetas. Uno es Venus y el otro, por supuesto, es Júpiter. Estos dos planetas tiran gravitatoriamente de la Tierra cada cierto tiempo y hacen que su órbita alrededor del Sol se estire un poquito y se llegue a deformar cada, bueno, cientos de miles de años. Pero fijaos porque esto entraña un problema que cambia el entendimiento del clima de la Tierra. Al menos, bueno, el entendimiento que tienen algunos científicos sobre el clima de la Tierra. Y es que ya no es solo el propio clima de la Tierra o el Sol el que cambia el clima, ¿no?, de nuestro planeta, sino que también hay factores externos que también lo cambian. El estudio que estamos mostrando hoy, la verdad, es que ya no es que solo confirme esto, sino que nos da una visión nueva sobre los cambios que están sucediendo en la Tierra y también por qué ocurren estos cambios. Y bueno, es deciros que este estudio se ha publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science y os lo dejo como siempre en la descripción del vídeo. Este estudio confirma que la deformación de la órbita terrestre altera el clima de la Tierra en ciclos, en concreto, cada 202.500 años. Cada esa fecha, la órbita se hace casi circular alrededor del Sol. Esto cambia la cantidad de luz solar que llega al hemisferio norte y crea lo que podríamos llamar ciclos climáticos de frío y de calor. Y esto ha pasado al menos en los últimos 205 millones de años. Bueno, deciros también que estos ciclos, como os estoy contando, ya se conocían, aunque no se conocía con exactitud cómo eran. Estos ciclos ya tenían un nombre. Se llaman ciclos de Milankovic. Ahora lo que ha ocurrido es que se ha confirmado que definitivamente alteran la cantidad de radiación solar que llega a los hemisferios, cambiando a su vez el clima y creando épocas de calentamiento y épocas de enfriamiento. Esto coincide, ojo, además, con algo que pasó en el periodo triásico, cuando el clima era muy cálido. Nadie sabría explicar por qué el clima era tan cálido en el periodo triásico. Hasta ahora, claro, que justo estos periodos de excentricidad coinciden cuando la órbita de la Tierra era más excéntrica y, por tanto, hacía más calor en la Tierra. Pero bueno, ya hablando de lo que es en la actualidad, de hoy en día, del periodo actual, efectivamente, la Tierra ahora mismo se encuentra en un periodo bastante cálido, un periodo de calentamiento, digamoslo así, causado efectivamente por una excentricidad. Una excentricidad que, ya os digo, cuando termine, los próximos miles de años, pues ya tocará un periodo de enfriamiento. También a ello le tenemos que sumar, ojo, la actividad mínima del Sol de cara a los próximos 40 o 50 años que, bueno, al margen de esto que estamos contando hoy, que son ciclos mucho más largos, también es evidente que el Sol afecta y mucho. Y bueno, algunos preguntaréis, ¿cómo han llegado los científicos a todas estas conclusiones que estamos explicando hoy? Pues fijaos, analizando rocas correspondientes al periodo Triásico, han comprobado que la excentricidad de la órbita que estamos hablando, han comprobado que era máxima y que coincidía con periodos secos y húmedos que quedaron plasmados en las rocas. Entonces, es como si las rocas nos estuvieran contando que en aquella época hacía calor y todo esto coincidía justo con la excentricidad de la Tierra. Es curioso que lo diría que Júpiter o Venus afectaran tanto a la Tierra. La verdad es que es bastante intrigante, ¿no? Que la gravedad de estos dos planetas cambien tanto el clima de la Tierra. Es curioso. Y bueno, ya para finalizar, deciros que es evidente que el ser humano contamina. Es lógico que contaminamos. Lógico. Eso es indiscutible. También es indiscutible que el clima está cambiando. Pero yo creo que lo que no puede ser es que le echemos la culpa de todos los males del planeta al ser humano. Porque está comprobado que esto no es así. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente programa. Aquí en Atraviesa lo Desconocido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!